Música Cumpliendo instrucciones del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, el ministro del Poder Popular para el Transporte, Mayor General Carlos Osorio, inspeccionó las estaciones del ferrocarril de los Valles del Tuy, Estado Miranda, en compañía del presidente del Instituto de Ferrocarriles IFE, Hipólito Abreu. Haciendo una impresión de todos nuestros trenes, del recorrido, nos vinimos montados desde la rinconada hasta aquí en uno de los trenes que están funcionando. En buenas condiciones, tenemos que hacer un esfuerzo para poner ahorita en estos próximos días y lo vamos a hacer así es el compromiso del presidente del Instituto de Ferrocarriles, poner en funcionamiento la máxima capacidad de trenes a funcionar entre las estaciones Charayave Sur, Cuba, Charayave Sur, Charayave Norte, Caracas, La Rinconada. Un trabajo que se viene desarrollando arduamente las 24 horas del día, los 365 días del año, a lo efecto de retomar lo que era y darle el reimpulso necesario al sistema ferroviario venezolano. Tenemos grandes noticias que se van a estar dando en los próximos meses. Una de ellas tiene que ver con inauguración de nuevos tramos, ahí de la mano del compañero Osorio. Estamos hablando incluso de la reactivación del sistema de carga en lo que tiene que ver el tramo desde Puerto Cabello hasta Barquisimeto, de Puerto Cabello hasta Carigua. Algo que va a permitir en medio de la guerra económica generar una movilización de productos y mercancías como nunca antes se ha visto en Venezuela. Y el compromiso es terminar eso antes de que termine el primer trimestre del año 2018. Correcto. Seguimos trabajando para brindarle la mayor suma de felicidad al transportista, a las personas que se transportan en cada uno de nuestros trenes. De estos seis municipios, los valles del Tuy, Okumare, Cuba, Echarayave, Santa Lucía, Santa Teresa y San Francisco de Llares.